bueno mi gente bueno gente ya estamos acá entonces vamos a hoy vamos a trabajar con un orco entonces lo vamos a trabajar desde cero no sé cuántos veo se me vayan a ir entonces pues la idea es que ustedes vayan viendo como mi proceso listo para tragar un poquito con un fondo un 80 por ciento un 80 por ciento Ok, para la ANSENSE, un poquito de trampa. entonces acá pues mientras voy pintando pues voy escuchando música si ustedes quieren hacer lo mismo sería lo mejor entonces muchas personas me preguntan, bueno esto es muy cliché pero por ejemplo en estas redes pues le preguntan a uno que si voy a hacer algunos tutoriales de un poco más cartoon en el sentido de más como tutoriales de cuerpos y demás pues ahorita como la idea del progreso del canal pues seguir subiendo mis procesos de trabajo y en cuanto a tutoriales y cosas así pues como les dije la vez pasada pues pueden visitar el canal de Nook, el de la escuela mía y pues ahí pueden como mirar cosas profesionales pero digamos si claro no voy a dejar de hacer tutoriales pues la idea es que se siga alimentando pues esto ¿no? por ahora quiero como pues ser un poquito más espontáneo tratar de mostrar como cosas un poco más profesionales en mi canal entonces por ejemplo en este proceso la idea es que sea muy muy artístico a través de la bocetación entonces van a ver cosas más como que les va a aportar mucho ¿no? entonces hacer personajes con ya o sea trabajar más plano escenarios y ya en el canal de Nook ya pueden mirar un poco más tutoriales ¡Gracias! 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 ok aquí digamos la parte más importante es trabajar como full line art entonces es una fase muy realmente importante como este es un orco bueno quiero hacerlo bien bien chévere si a alguno les gusta mucho esta película del señor de los anillos y todo eso recomendadísimo que vean la película o sea a nivel artístico le aporta uno un montón entonces siempre traten de cuando dibujen pues tengan dinámica de forma activa textura miren que yo lo tengo aquí como en invertir y en la parte de aplicar textura a cada punta pues está en restar no si yo lo dejo en multiplicar y eso pues no tiene esa textura y pues fíjese que qué texturas tienen acá no en este panel y un poquito de tronche porque no que como tan tan negro no 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 es así una manera de aprender mucho temas de dibujo es abstraer y pues también tratar de interpretar y copiar objetos formas caras y eso les ayudaba muchísimo entonces recomendadísimo que lo que practiquen cojan pues fotografías y traten de hacer mucha copia pero en el buen sentido la palabra no como copiar y por ejemplo obras de artistas y pues no, fotografía y si van a hacer eso de fotografía de artistas o dibujos que hayan hecho otros autores pues lo copian y pues citan a la persona donde sacaron el dibujo este tiene una cicatriz siempre trato como de siempre mantener como la sensación del lápiz entonces acá hacemos un poquito más fuerte la parte del pómulo exacto ustedes pueden dibujar mientras yo también estoy acá divirtiéndome pueden escucharme mirar lo que estoy haciendo y pues también practicar vamos a hacerlo bien ustedes saben que este tipo de dibujos como más realistas y todo eso pues gusta mucho y también también hay que definir qué estilo gráfico van a trabajar es bueno que aprendan pues por lo menos dibujar realista aprenderlo y pues también ustedes dibujan más como blizzard o como cartoon pues eso les abre muchas oportunidades vamos a hacer un poquito como pelaje vamos a tratar de descubrir esto va a tratar de descubrir esto entonces también jueguen mucho con la jerarquía de la línea vamos a ver 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 aquí la parte de la nariz Y ya está Bueno, ahí vamos bien Entonces esta zona de acá Vamos a ver un poquito más oscura Esto tiene como un pliegue acá Entonces vamos a hacer un poquito esto Ahí en esta vaina Sacamos esta parte Muy bien Entonces cuando nosotros comenzamos a trabajar con esto De la jerarquía de las líneas Siempre, siempre procuremos Definir muy bien Las formas Porque eso ayuda bastante Pues a tener una claridad De lo que se va a realizar Entonces si nosotros Trajamos muy bien los valores Y todo eso De seguro que Les va a quedar una obra Brutal, impresionante Sobramos estas áreas Entonces a veces A veces me han preguntado Compañeros o personas Por acá en En YouTube Y me dicen que si Que si el cartoon es más fácil ¿Sí? O sea, como que es Piensan que hacer O sea, hacer cartoon Es supremamente fácil Y pues que es más difícil El realismo Pues resulta que Las dos son Complicadas Pero es mucho más difícil Dibujar cartoon Por la agilidad Que se requiere Para hacer formas No cualquiera puede hacer eso Porque siempre tiende Hacerlo más realista O no pueden No pueden No se les da Exagerar tanto ¿Sí? Entonces Les digo que no No es fácil Entonces acá Hacemos esta pista De acá Para la La forma de la hombrera Toco mi perspectiva Entonces Nomás hacer esto Pues no se me fue Mucho tiempo En realidad Pero Tiene su trabajo Sí Tiene su trabajo Y pues Siempre es importante Como Tener conceptos De anatomía Y aparte Para hacer cartoon Anatomía Tiene que ser muy clara Porque Por eso La gente piensa Que porque no ven El detalle No ven el realismo Entonces Piensan que Hacer esto El cartoon Es Sencillo En este caso Pues estoy trabajando Un poquito más Como Realista ¿Sí? Porque Quiero practicar Quiero Como probar Cosas nuevas Ya un poquito más Como al estilo Blizzard ¿Sí? Pero claro Blizzard También tiene Muchas cosas Muy cartoon Muy Que no son Como tan Hiperrealistas Y pues Eso está bien Hay que practicar Siempre de todo Porque muchas personas Lo ven a uno Por acá Y pues siempre Es bueno Presentar Un buen Un buen trabajo Entonces Jamás hay que dejar De dibujar Eso sí Se lo recomiendo Muchísimo O sea Por más que ustedes Sean modeladores 3D Sean Realidad aumentada O que se dediquen A la ilustración Pero más Como a la fotografía Pues siempre Es bueno No dejar De dibujar ¿Sí? Porque Digamos En mi opinión Personal Pues muy chévere Digamos Los trabajos En Por ejemplo En Photobachine Que es la mezcla Entre fotografía Y un poco De De pintura digital O Mattepainting Que ya es Solamente Full fotografía Y modelado 3D Pues sí Chévere Y todo Pero Pero pues Ya es por gusto Yo en lo personal Sí Me gusta mucho Mantener Mi esencia ¿No? Yo fui muy tradicional Y pues ya Estas técnicas Me encantan Ya es algo Que No lo puedo abandonar Para un día Para otro ¿Sí? Entonces Por ejemplo Aquí ya Tenemos lo que es El Lineart ¿Sí? Para corregirlo Así Pues No Yo pienso Que está Súper bien Vamos a darle Los últimos detalles Detallitos chéveres Y pasamos A la escala De grises Vamos a Mirar Como todos Los detalles Entonces El dibujo Es lo más Importante Realmente A los fundamentos Y todo eso Tener una bitácora Es supremamente Importante Este personaje Tiene Bastante Sombras Un poquito Aquí Va Un poquito Más grande Entonces Si ve que La jerarquía Le da Mucho Mucha Personalidad Por ejemplo Hay un video tutorial En Nook Que hablan De eso Hablan De manejo De lineart Y manejo De los valores Entonces Visiten El canal De Nook Y vuelven Acá Y pues Lo ponen En práctica Una cosa Eso Esperando Un poquito Vamos a cerrar Un poquito Esta mesa De trabajo Para que se sienta En cuanto a Composición Que hay cierto Aire En esta zona Listo Tiene un volumen Muy bien No les dé miedo De dibujar Si sienten Que no pueden hacer esto O que se equivocan Eso hace parte Del proceso Vale No sientan frustración Ni que Porque otros artistas Le dicen a ustedes Que no van a poder Entonces van a abandonar No nada Eso no No se dejen Avientar Por ese tipo De cosas Son gente Con complejos Que buscan Como dañar A los demás Entonces Sean únicos Practiquen Y ya Entonces vamos a hacer Ahora con un tono medio Vamos a hacer Unas cosas que Bueno al contrario Vamos a Vamos a quitar Lo que es de todo Vamos a pintarlo Ya en un tono Gris Se trabaja mejor En valores Porque así Ustedes pueden Comprender más Cómo funciona La luz Y la sombra Entonces por ahora No se preocupen De De cómo va a quedar Yo sé que A veces Cuando uno Aplica Directamente La escala De gris A veces Es un trabajo No Te voy a dejar Insinuado De una vez La luz Entonces así Más o menos Lo voy a trabajar Listo Vamos a hacer Ya un tono Un poco más Oscuro Ponemos un 30 Listo Vamos a seleccionar Un tono claro Hago otra capa Con la G Selecciono Este degrade Listo Más oscuro Como así Digamos que este es el color Plano Vamos a terminarlo Para que Listo No pasa nada Si se sale un poquito No pasa nada Solo Vamos a hacer otra capa Y es aquí Es donde va a ir todo El render O el acabado Aquí ya es donde Entra la magia Todavía falta Muchísimo Pero Se va insinuando De a poquitos No pasa nada No pasa nada Con la magia No pasa nada No pasa nada y vamos a mantener el lineart listo es súper importante lineart porque aquí es donde está todo el proceso del trabajo con brillos con brillos con brillos con brillos con brillos con brillos entonces hay que pintarlo bien todas sus sombras con brillos 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 de realce perfecto excelente entonces es muy es un pero super guerrero acá vamos acá listo perfecto vamos a darle un poquito más de negro eso eso es bastante boceto entonces es muy chévere hacer este tipo de ejercicios porque ustedes practican un montón todo esto ya en el siguiente vídeo pues ya se va a ver muchísimo mejor entonces va cambiando ¿no? yo lo voy a dejar hasta acá ya en el siguiente vídeo pues ya lo voy a trabajar muchísimo para que se vea mejor dicho que ustedes queden con la boca abierta entonces gente espero que les ha gustado el vídeo que le den like a este vídeo que me comenten abajo en los comentarios que me digan oiga eri haga esto haga lo otro que se suscriban a mi canal y pues nada muchachos nos vemos en un próximo vídeo y muchas gracias